Queridos alumnos y queridas alumnas, bienvenidos a nuestra clase de español. Mi nombre es Bárbara Dicelle, soy vuestra profesora de español para hoy y nuestro tema es la comida. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Para esta clase necesitáis un cuaderno, un lápiz o un bolígrafo, el acceso a internet a través del móvil o del ordenador y os acuerdo que en cualquier momento podéis poner pausa al video para escribir algo en vuestros cuadernos. Empezamos con el desayuno. Empezamos con el desayuno. Escuchad y luego leed el texto. Poslušajte te, potom pročitajte text. La primera comida del día se llama el desayuno. Comemos el pan con algo, los cereales con leche o los huevos. La primera comida del día se llama el desayuno. Comemos el desayuno. Comemos el desayuno. Comemos el desayuno. Para el desayuno. Para el desayuno como... De potom pročitajte text. La segunda comida del día se llama el desayuno. La segunda comida del día se llama el almuerzo. Odgovorite na pitanje inaprevite rečanitzus ponuđenim riečima. Para el almuerzo como... Para el almuerzo como... Filetes de pollo, pasta con salsa de tomate, pescado con verdura, lasaña de carne. Hemos llegado hasta la cena. Došli smo i do večere. Escuchat y luego lej del texto. Poslušajte te, potom pročitajte text. La tercera comida del día se llama la cena. Comemos bocadillo, hamburguesa, verdura y queso. Treci obrok u danu zove se večera. Jedemo sandvič, hamburger, povrće y sir. ¿Y qué coméis para la cena? ¿Y qué coméis para la cena? ¿Y qué coméis para la cena? Responded a la pregunta y haced la frase con las palabras ofrecidas. Odgovorite na pitanje inaprevite rečanitzus ponuđenim riečima. Para la cena como... Pizza, bocadillo, ensalada de tomates y queso, tortilla de pollo. Escuchamos un texto sobre los hábitos alimentarios de Javi. Antes de todo, copiad estas preguntas y mientras escucháis el texto, tratad de escribir las respuestas. Poslušat ćemo text o Javi evim prehrambenim navikama. Prije slušanja, prepišite pitanje i pokušajte na njih odgovoriti dok slušate text. ¿Qué le gusta desayunar a Javi? ¿Con quién come por la tarde? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué es lo que odia comer? ¿Cuál es su plato favorito? Escuchad, poslušajte. A Javi le gusta desayunar pan con mantequilla y mermelada y un vaso de leche. Por la tarde come con su familia. Le gusta la carne y la pasta. Entre el almuerzo y la cena, toma la fruta o el yogur. Su cena es ligera. Toma una ensalada o un smoothie. Su plato favorito es el filete de pollo con patatas fritas. Odia el pescado. Comprobamos juntos. A Javi le gusta desayunar pan con mantequilla y mermelada y un vaso de leche. Por la tarde come con su familia. Le gusta la carne y la pasta. Odia comer el pescado. Su plato favorito es el filete de pollo con patatas fritas. ¿Y qué comen nuestros amigos? Estoy adunasi prieteli. Describid los hábitos alimentarios de nuestros amigos con las siguientes palabras. O pichete pregran venenado y que nuestros amigos con las siguientes palabras. Hamburguesas, pescado, cereales, merienda, plato favorito. No es difícil. Comprobamos juntos. Para la merienda, Ana come la fruta o las galletas. Javi come el pescado para la cena. Para el desayuno, Sara toma los cereales con leche. Mi plato favorito es la pasta con salsa de tomate. A Carla no le gustan nada las hamburguesas. Escuchamos ahora lo que dicen Mara y Noa sobre sus hábitos alimentarios. Antes de escuchar, escribid las siguientes frases en vuestros cuadernos y completadlas mientras escucháis. ¿Qué dicen Mara y Noa sobre sus hábitos alimentarios de sus hábitos? Mara. Mara o Noa toma el almuerzo con... El plato preferido de Mara o Noa es... Empezamos. Escuchad. Para el desayuno, como los cereales con leche. Por la tarde, tomo el almuerzo con mi hermano y me gusta comer la carne con patatas. Mi plato preferido es la pizza. Siempre desayuno un bocadillo. Por la tarde, tomo el almuerzo con mi familia y me gusta comer el pescado. Mi plato preferido es la tortilla. Son simpáticos, ¿verdad? Mara desayuna los cereales con leche. Por la tarde, toma el almuerzo con su hermano. Su plato preferido es la pizza. Noa siempre desayuna un bocadillo. Por la tarde, toma el almuerzo con su familia. Su plato preferido es la tortilla. Copiad la siguiente tabla en vuestros cuadernos y mientras escucháis las siguientes informaciones, los cereales con la comida que le gusta a Sara y Juan y los ingredientes que se usan para preparar esos platos. Preparate el almuerzo con la comida que se usan para preparar el almuerzo con el almuerzo. Escuchad y luego leed. ¿Cuál es tu plato favorito? Me encanta la paella. ¿Qué es la paella? Es un plato con arroz, pescado, carne y otras especias. ¡Uff! Yo no puedo comer pescado. Soy alérgica. ¿Y cuál es tu plato favorito? Me encanta la tortilla de patatas. A mí también me gusta. ¿Cómo se prepara? Con las patatas con las patatas y los huevos. Vemos juntos las soluciones. ¿Por qué le damos ahí en origen? A Sara le gusta la tortilla de patatas. Los ingredientes son las patatas y los huevos. A Juan le encanta la paella. Los ingredientes son arroz, carne y pescado. Para terminar, escribid qué os gusta y qué no os gusta comer. Y cuál es vuestro plato favorito. Haced lo mismo para un amigo. Haced lo mismo para un amigo. Haced lo mismo para un amigo. Por ejemplo. Me gusta comer. No me gusta comer. Mi plato favorito es. A mi amigo le gusta. No le gusta. Su plato favorito es. Queridos chicos y queridas chicas. Queridos chicos y queridas chicas. Došli smo do kraja još jedne naše lekcije. Sada još samo popunite ovu tablicu kako biste mogli vrednovati ono što smo naučili. A do naše sljedeće lekcije. Hasta la vista! Došli smo do kraja još jedne naše. Došli smo do kraja još jedne naše. Došli smo do kraja još jedne naše. Po djevojte!